La Nelson completa, está con el palco, se está equivocando, el golpe va para Berno Y ahora están las patadas y por afuera se dice Bachesma Muy buena patada para sacar a ya dos de los coñitis, mucha atención con Pagano Porque está dispuesto a jugarse la vida, pasa por encima de la tercera cuerda E impacta a Chesma y también viene a Berno, una caída muy dolorosa para Pagano Pero valía la pena el riesgo para tratar de debilitar a como dé lugar a los objetivos Y nos queda uno, listo para lanzarse todo Se quitaron y el golpe va sobre su compañero, va sobre Pagano Arriba quedó, Drago, un contra de Super Sky Puede refirir esta contienda sobre las vueltas, ahí el enganche ya lo tiene con el giro Y lo tiene con el castillo para el ingreso de los coñitis, para mantener a Drago Les puede costar muy caro a estos hombres haber equivocado el tope de Aerostar Mandó a Pagano hasta la primera fila, va a ser muy complicado que regresen en buen estado Así es que Drago está completamente acorralado por los oyentes Una zapatiza que le ha bailado a Drago encima, bueno el codazo Ya lo tiene el cobre, no lo ha preocupado porque en la escalera ¡No! ¡Qué golpe se ha llevado Drago! ¡Ya lo tiene en el toque espalda! ¡Qué golpe con la escalera! ¡Ya no puede regresar Pagano! ¡Tampoco hay respaldo de hacer nada!